Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Punto Com Hola soy María Eugenia Alonso Piñeiro Y los invito a compartir Punto de Impacto Voy a trabajar para que haya reglas parejas para todos Los miércoles de 15 a 16 Ni le vamos a poner palo en la rueda del gobierno Pero tampoco le vamos a dar un cheque en blanco Con la política, economía, actualidad Los temas candentes y los personajes Del momento Todos los miércoles De 15 a 16 Punto de Impacto En el mundo habrá un lugar Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pero muy buenas tardes Bienvenidos a otro punto de impacto Son las 15.06 de una tarde Realmente Lleva a ser espléndida Está anulada Pero es una buena tarde Porque el tema es como uno La vive Es la energía que le ponemos Así que va a ser una tarde espléndida Hagamos que sí Por lo pronto Ya no hay más Campaña electoral Ya las elecciones han pasado Tema por supuesto Que nos va a ocupar todo el programa Pero es como un descanso Es como un descanso Para los políticos Que ya no tienen que tratar De convencer a nadie de nada Ahora ya los vamos a conocer Como son Y para nosotros Que no tenemos que seguir aguantando Sinceramente Con todo respeto Esa publicidad Que no decía nada Pero que ocupaba espacio Bueno, ese tipo de cosas Que uno ya no tenía muchas ganas Así que por suerte Ya tenemos La elección decidida Ya tenemos un presidente electo Como Alberto Fernández Una vicepresidenta electa Como Cristina Fernández de Kirchner Y un Macri Que se comportó muy dignamente El domingo a la noche Felicitando al presidente electo Y bueno Teniendo una reunión El día siguiente De transición En la Casa de Gobierno Como nunca había ocurrido Acá en Argentina Como muchas veces hemos Halagado Que ocurre en Chile Y en cualquier otro país No más o menos Medianamente serio Y bueno Pero acá nunca había ocurrido Con lo cual Estamos contentos Desde el punto de vista De la República Hablando de República Ustedes saben que Satisfecha por Su misión cumplida en la tierra Que es lo que dijo Elisa Carrió Ya renunció a la banca Con fecha Marzo del 2020 O sea que no va a presenciar El discurso De la apertura De la Asamblea En mano de Fernández Fernández Y dijo que Ya está Cumplió su cometido En esta tierra Y ya hay República Para ironías Una detrás de la otra Pero vamos a dejarla En paz Lo cierto Es que esta elección En donde Ya se supo Que ganó Con contundencia No con la que se esperaba Pero sí ganó Con contundencia Perdón La fórmula Fernández Fernández Como les decía Un discurso muy digno Por parte del presidente Mauricio Macri Pero después Ahora empieza a ver Uno el tablero A ver Macri en realidad Perdió la elección Pero se debilitó Tanto como uno pensaba Alberto Fernández Es el presidente Indiscutible eso Pero Tiene tanto poder Como se pensaba En las PASO Y cómo queda Todo este tablero Y muchas cosas más Porque uno De acá El 10 de diciembre Se hace varias preguntas Por lo pronto Los que Imaginaban un lunes Poselectoral Demoníaco Nada de eso ocurrió Dólar tranquilo Con un cepo Hiper estricto Eso desde ya Pero Todos hablando El presidente Ambos presidentes También los vices Ahora les voy a comentar Y de esto Es lo que quiero Que hagamos un buen análisis Y de cómo Vamos a seguir Estamos ya en línea Con Jorge Yacove Que es analista político De la consultora De opinión pública Y asociado Jorge María Eugenia Saluda Muy buenas tardes Y mil gracias Por atendernos ¿Qué tal María Eugenia? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Vos? Bien, bien Muy bien Contento de que ya terminó Al menos toda esta elección ¿No? Un poquito Por Dios Ya está Nada para más Basta No damos más Por favor Jorge yo decía Que dentro de todo Lo que hay para analizar Que es un montón La verdad que se está dando Una transición como nunca Acá en la Argentina Ya se juntaron Alberto y Macri Y tengo entendido Que también hablaron Hace unas horas Cristina con Michetti ¿Vamos con la primera parte? Dale Lo que se está dando Es una opinión pública Como nunca Sí Que obliga al sistema político A hacer transiciones Como nunca Los argentinos Hemos vivido Desde ya Una buena cantidad de años Lo que llamamos La grieta Que es una visión Bipolar Digamos De la cuestión Que fue fuerte Que fue reñida En lo social En los grupos de amigos Y demás Pero que a la hora De tomar decisiones Fue absolutamente tranquila Para poner Cristina Para sacarla Para castigarla De vuelta Tres veces Y después Para reponerla Retransformada Con Alberto Fernando Los argentinos Cada vez que tuvieron Que ir a tomar La decisión De verdad Lo hicieron Tranquilamente Digo porque Me parece Que la normalidad No viene Necesariamente Del espectro De los políticos Sino que viene De la opinión pública Y obliga A los políticos A tratar De ser un poco Más normales De lo que en realidad Son En términos personales Te entiendo Sí, sí Perfecto Eso Digamos Por el lado De esta transición Que estamos viendo Sí, de todas formas Perdóname Sí Ahora Sumergiéndonos En lo político Hay que entender Que la transición Tiene muchas partes Y muchas voces Alberto Y Macri Se sacan una foto Y parecería ser Que estamos En un cuento de hadas En una Argentina Europea Más o menos Claro Que todo va a ser Muy normal Y muy maduro Lo que hay que entender Es Primero En el caso De que ellos Realmente Quieran hacer Lo que parecen Vamos a dar bueno Por eso Hay que entender Que cada uno Se tiene que dar vuelta Y hablar con sus socios Claro De esto Y hay que entender Que Macri Tiene que ir a hablar Con sus socios Macri es Socio mayoritario En su empresa política Respecto de El AI Y de la UCR Pero Alberto Se tiene que dar vuelta Y tiene que ir a hablar Con el kirchnerismo Alberto No es todavía Socio mayoritario De su sociedad Es gerente general Ok O en todo caso Presidente de la empresa Pero la mayor parte De las acciones La que tiene El kirchnerismo O Cristina Que todo El Cúmulo de votos Que han sacado Cristina pone 38, 39, 40 Puntos Ahora Ese es el centro Me parece Del interrogatorio Del interrogante Que uno se hace Más que La transición ahora Con el otro gobierno Es cómo va a ser La convivencia Entre Cristina y Alberto A mí me parece Que tenemos dos fotos Muy diferentes No sé vos qué opinás El domingo a la noche Festejando Cristina Según dicen Decidiendo quién subía Y quién bajaba Del escenario Y después Alberto Al día siguiente Nombrando a los cuatro Que van a Digamos A monitorear Esta transición Que son cuatro De su riñón Con una Bima y Barra Que es de su riñón Total Que además Escribió uno De los libros Más fuertes En contra de Cristina Kirchner Es decir Que ahí Uno notó Como un despegue O no un despegue Pero decir Yo hago la mía Muy bien Y hay algunos gestos más Me gustaría insertar Para complementar Lo que vos decís Primero Hay una foto Del día del triunfo Donde el escenario Es el escenario Del kirchnerismo Sí Ok Y Cristina Ahí unge A su bebé Político Que es Y los dos Hacen un discurso Encendido Y Alberto Me parece que un poco Se lo lleva el clima En su discurso Aunque es por supuesto Más moderado Que los otros dos Sí Después de eso Alberto empieza A mirar La psicología O a nutrirla De lo que creemos Que va a ser propio De él Que es lo que vos decís Que es la foto Con los gobernadores Peronistas Bien Que es una foto Que es una foto Que balancea Para el otro lado Hay una declaración Muy interesante Que pasó un poco De esa parte Vida Donde él dice La Argentina La va a gobernar El presidente Y de 24 gobernadores No un senador Sí Es verdad Es verdad Pasó medio esa presidencia Pero lo escuché Y es verdad Es importantísimo Bien Me parece que hay que ver La complejidad total De la cosa Porque Argentina No tiene una grieta Tiene una grieta Y dos sub-grietas La primera grieta Que podemos reconocer Es esta de la opinión pública De los que deciden Por un lado Alberto y Cristina Y los que deciden Por otro lado Macri y sus aliados Pero hacia Los dos campamentos Vos tenés sub-grietas Ok Macri respecto De los radicales O el pro Respecto del radicalismo Y el kirchnerismo Y el peronismo Sí Que está lejos De ser el peronismo unificado Eso está mal contado Bueno Pero no es un poco Como dijo Berna Dos semanas atrás Pero no te voy a terminar esto Sí, perdón Dale, dale Sí Hoy Vos mirás a la Argentina Y es una pista de baile Donde hay dos parejas Cuatro personas Dos parejas Bailando Por un lado El peronismo Con el kirchnerismo Por otro lado El pro Con la UCR Así arranca la noche No sabemos Si cuando se van Se van igual Sí, sí Tal cual Por ahí se van cruzados Por eso estoy diciendo Que la Argentina No sabemos si es un boliche Común o un boliche Swinger A mí me parece Que es una mezcla De todo lo nuestro Puede que todos Terminen con todos También No sería raro No sería raro Porque ya ha pasado Muchas veces Por eso lo digo Ahora No, por favor Al revés También un poco Lo que dijo Berna El gobernador de La Pampa Hace dos semanas Cuando fue un acto Un sincericidio De aquellos Dijo Bueno Tenemos que tragarnos Varios sapos Para poder llegar Al poder Y es más o menos Lo que uno Más o menos Puede llegar a leer En Alberto Y ahora que empieza A gobernar Del 10 de diciembre Ahí veremos Quién tiene el comando Claro Eso es muy representativo De una parte De lo que sucedió En la opinión pública Si nosotros sabemos Que Cristina pone En las urnas 38, 39, 40 puntos ¿Qué son los 7 Restantes De La PASO Y los 8 restantes De La General ¿Sabés qué son? Son gente que tuvo Que resolver El temiente conflicto Dos puntos Yo quiero castigar a Macri Me lo quiero sacar A Macri encima La herramienta Para sacar A Macri encima Más potente Es Alberto Prometimos que fumara Cristina Que no me gusta ¿Qué hago? ¿Qué es más importante? ¿El disgusto Que me produce Cristina O la necesidad De sacarme a Macri encima? 7 y 8 puntos Son de ese público Que Berna Lo dice Descarnadamente Pero bien Yo también Estaba pensando Cuando uno se pregunta Cómo va a ser Esta convivencia Entre Alberto Y Cristina Dualde Nos remontamos Hace unos años ya Dualde Lo puso a Néstor Esa es la verdad Y después Néstor Se deshizo de Dualde Uno puede pensar Que Cristina Lo puso a Alberto Fernández Y por ahí Alberto Se deshace de Cristina Muy bien Mirá que interesante Porque dentro Dentro del público Entonces Que configuró Este triunfo Hay por lo menos Dos miradas Está el público El 38 El 39 El 40 Que yo te decía Que es de Cristina ¿Qué ve ese? Esa persona que ve Es que Alberto Es un apéndice de Cristina Y que Cristina Lo va a tener Con una correa Que lo va a manejar Que lo va a manejar Es decir Que el poder Va a ser de Cristina Ahora El resto Los que entraron Por Alberto Y no por Cristina Están viendo lo contrario Están viendo Este argumento Que no voy a decir Alberto Es diferente a Cristina Del que domina La Argentina Es el que tiene La ticera Muy bien Para hacer una campaña Esto es una cosa maravillosa Porque una identidad Víbrida Permite que cada ciudadano Vea lo que quiere ver Y que compre el producto Por dos razones diferentes Ahora El día que presentás Uno tiene razón Y el otro no Correcto De modo tal Que ahí tenemos Un conflicto de la gente Que puede ser Más sanguinario O puede ser menos sanguinario Pero que es un conflicto De la gente Totalmente ¿Vos qué Información O intuición Tenés con respecto Al futuro político De Macri Si es que va a tener Un futuro político Porque él ahora Es como que Dicen Es el líder de la oposición Y él se lo habría dicho A su propio gabinete Pero por otro lado También es muy fuerte Esa versión De que vuelve con boca Y que nunca se lo vio Con esa sangre de político A Macri ¿Vos qué opinás? Siempre se lo vio Con sangre de poder Y en definitiva Un presidente de un club También es un político De modo tal Que él siempre tuvo La necesidad de poder Para poder Trascender al padre O sea Su necesidad vital Siempre estuvo Yo creo que hay que disociar Para contestar tu pregunta Dos cosas Una cosa Ser el líder De la oposición Y otra cosa Ser el candidato De la oposición Claro Que fue lo que hizo Cristina Vos fijate que Cristina Logró muy bien Mantener viva Su parte opositora Digamos Su pedazo de opositor Que no se hizo el dinero Que no se desalentara Los mantuvo exaltados Y demás Pero se dio cuenta Perfectamente Que ella no alcanzaba Para ganar una elección Sí Y que tenía que Sumar algún pedazo más O por lo menos Un candidato Que permitiera a la gente Entrar por otro lugar Perdón Quiero tener Es con todas las letras Una política De raza Increíble Total Increíble Cristina es una política Increíble Increíble Sí, sí Sobre todo por el nivel De De impredicibilidad De las decisiones Que toma Sí ¿Ok? De originalidad De las decisiones Que toma Muy bien Entonces Macri puede adoptar Si tiene ganas Vamos a ver Si tiene ganas Este rol De organizador De la oposición Y puede decidir O no Dependiendo De cuánto vea Su propio desgaste No su propio desgaste Personal Solamente Que no desgaste De la opinión pública Si tiene que ser El próximo candidato O Si Las segundas líneas Van un paso Para adelante Me parece que lo importante No es tanto Macri Si no es lo que te digo Las segundas y las terceras líneas Del PRO De Cambiemos En general Que tienen más futuro Que presente Y lo bien que quedó En este caso Rodríguez Larreta Con una reelección En primera vuelta Bestial Sí, pero Lo bien que quedó Rodríguez Larreta Lo bien que quedaron Varias figuras Incluso algunas se perdieron Yo creo que El partido genial Es absolutamente reciclable Para la política argentina Sí De la misma manera Que lo dije de Florencio Randazzo Cuando terminó el crimenismo Tal cual Y ahí lo tenemos Tal cual Es decir Si ellos asumen Que tienen que ser responsables Con el 40% De la opinión pública Que tienen Y que es un 40% De la opinión pública Que siempre va a buscar Una opción No peronista No kirchnerista No populista Entonces Se tienen que dar cuenta Que hay futuro Que hay un capítulo De mañana Que el poder cambia De a ratitos Pero que en definitiva No puede ser El pro no puede ser Un capricho De gente que dice O gano O me disuelvo O gano O me tiro el suelo A llorar y a fataliaria Sí, es cierto Bueno, por eso Es muy importante también La decisión que puede llegar A tomar Macri ¿No? En su momento Insisto Hay que ver Cuánta sangre política Corre por sus venas Estuvo varias veces A punto de tirar la toalla Y lo que llama la atención Es que una marcha multitudinaria Le subía el ánimo Y un escollo Lo deprimía Eso es Bastante volátil Los políticos Son Lo voy a decir crudamente No son seres humanos Normales No son seres humanos Sí, sí No son seres humanos Normales por norma Digo, ¿no? Porque no son Estándar Porque no tienen La estructura psicopatológica Es decir, una persona común Es cierto Pero no dejan de estar Influidos Por las cuestiones emocionales Después las PASO Las PASO para ellos Fue un cachetazo tan grande Para los dirigentes Cambiemos Y también para la opinión pública Que los acompañó Fue un cachetazo tan grande Que los sumió Fíjate En Todas las fases De un proceso de duelo Sí ¿Ok? Primero el enojo Ese Macri Con el bidón de Nasta en la mano De la conferencia El día después de las PASO Sí Después la negación Esta elección no existió Y después una fase más larga De depresión Esa fase de depresión Donde no sabían Si estaban en reorganización O estaban en desbandada Esa fase de depresión Esa fase de depresión Terminó el día de la marcha Claro Y pasaron a una fase Maníaca Que es la fase Que vimos al día siguiente El Macri De la segunda Del segundo debate presidencial Y ahí le dieron sentido Y fueron a decir Bueno, muy bien Si vamos a ir a perder Vamos a ir a perder Para algo Sí, es verdad Esto es claro No es lo mismo perder mal Que perder como Leónidas Las termópilas Es decir Dejadme una foto Que es para siempre Tal cual Sobre todo El cierre en Córdoba Fue impresionante Impresionante Ahí va Entonces ahora nos quedó El poder Balanceado Que es muy sábio De parte de la opinión pública Porque la opinión pública Hace muchos años Que viene rompiendo el poder En pedacitos Y le da un pedacito a cada uno No le da todo a nadie Porque se dio cuenta Y hay un aprendizaje Respecto del 2011 Que cuando le das todo el poder A nadie A alguien Cuando le das todo el poder A alguien Y lo dejas contra nadie Ese se vuelve loco Y después la termina cagando Totalmente 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 Claro Y de alguna manera Hasta llega a ser entendible Porque si vos no tenés Un contrincante Contra quien Digamos Medirte Y de alguna manera También Controlarte Te desbandás Y es negocio para los dos Claro Y es un gran negocio Para los dos Para Macri No gobernar Los próximos cuatro años Me parece que va a ser un negocio Que lo van a entender Dentro de un tiempo Y para Alberto Necesitar a la oposición También puede ser Un gran negocio ¿Por qué lo digo? Puede ser más aliada A la oposición Que el kirchnerismo De él Pero por eso hablo Del swingerismo Digamos Cuando Alberto Se pelee con el kirchnerismo Va a ir a buscar las manos En el PRO Y en la UCR Claro Pero Atendeme esto Si Alberto Tuviera que mandar Para adelante Cosas muy polémicas Como la reforma previsional O la reforma laboral Si Si Y él tuviera Todas las manos Para aprobar A los senadores Y diputados La oposición Se corre para atrás Y dice Flaco Probalo solo Porque te da el cuero Y hacete cargo De lo que vas a hacer Es cierto Es muy cierto eso Tal cual En cambio Si no tiene las manos Tiene que ir a pedirle A todos los muchachos Para hacer eso Tenemos que meter Todos los dedos En el insupe Todos juntos Y distribuir el costo Vamos a ver ahí Cuál es el compromiso También real De todos los políticos ¿No? Cuál es la espalda De Alberto Fernández Y cuál es el compromiso De los demás Así es Así es Jorge Como siempre Un placer hablar con vos Y te agradezco Que nos hayas atendido Beso grande Beso enorme Era Jorge Yacove Con un análisis Realmente impecable De todo lo que está Ocurriendo Y lo que está por venir La verdad Interesante Como no podía ser De otra manera En la Argentina Ya venimos En la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires www.legislatura.gob.ar Los productores De la provincia Llegan al mercado En tu barrio Para ofrecerte Productos de calidad Y a precios Más accesibles Ingresa www.gba.gov.ar Barra Mercado En tu barrio Para buscar el más cercano A tu casa Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más En laboratorios En laboratorios Vagó La investigación Y el desarrollo Son pilares De nuestro trabajo Cotidiano Productos innovadores Y de máxima calidad Son logros Del presente Que guían Nuestro futuro Laboratorios Vagó Ética Al servicio De la salud ¿Sabías que en la ciudad Con la historia clínica electrónica Los médicos De todos los centros De salud Cuentan con tus estudios Clínicos Para que puedas Atenderte mejor Y más rápido Para saber más Chatea con la ciudad En Whatsapp 1150-500-147 Vamos Buenos Aires ¿Sabes que hay detrás Del agua potable? Hay historia Hay tecnología Hay esfuerzo Hay compromiso Hay planificación Hay servicio Hay salud AISA Juntos seguimos haciendo Un mejor lugar Donde vivir Ministerio del Interior Obras públicas Y vivienda Presidencia de la Nación Ahorren tus compras Con las tarjetas del Ciudad Todos los lunes Tenés 25% de descuento En supermercados Coto Y todos los martes En supermercados Día Con un tope de reintegro De mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online Y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad Te quiere ver crecer Promocionalidad para la República Argentina Desde el 1 del 9 del 2019 Hasta el 31 del 12 del 2019 Con tarjetas de crédito Para más información Consulten BancoCiudad.com Con formar 915 Para 2017 TNAT Y efectivo Incluido 0% Fijo el producto ofrecido Corresponde a la cartera de consumo Bueno, seguimos Con mucho más puntos de impacto Hasta las 16 Son las 15 y 27 Y con este programa Obviamente dedicado Al resultado electoral A este panorama político Que se avizora Realmente intenso Interesante Como es la Argentina Desde sus inicios Más o menos Y con, bueno Esta victoria De Alberto Fernández Y además Que desde que ganó el domingo No para No para un segundo Ya fue a Tucumán Va, viene Preparando el viaje Para México Con esta reunión Muy importante Que hizo La primera De transición Con Mauricio Macri También Como yo les decía antes Al principio Hace unas horas Hablaron la propia Cristina Kirchner Con Gabriela Michetti También Para organizar La transición En el Senado Va todo por sus carriles Aparentemente Venimos bien Todos los que Pensaban que esta semana Iba a ser un desastre De los mercados El dólar No, está todo tranquilo Así que La venimos piloteando Y después Ahí Están los que Acompañan a cada uno ¿No? De las tropas Tanto los macristas Bueno, con una Carrió Que ya se fue Y que dijo Que cumplió su misión En la tierra Más o menos Y los que están Ahora Con Cristina Con Alberto El otro día Estaba leyendo un tweet Que dice así Sin venganza Pero recuerden Que todos Sean jueces Fiscales Operadores Y demás detestables Que pusieron presos A inocentes Van a pagar sus delitos No va a quedar Uno impune Sin venganza Con justicia El autor de este tweet Es Gregorio Dalbón A quien ya tenemos en línea Y tengo el gusto de saludar Dalbón, María Eugenia Saluda Muy buenas tardes Y gracias por atendernos Buenas tardes ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte Primero contento Me imagino Sí, sí, sí Sobre todo por Por el resultado Y igual Es la esperanza De toda una sociedad En vivir un poco mejor Dalbón Este tweet es suyo Claro Y no, yo Igual lo pregunto Porque veo que Siempre hay fake Cuentas falsas No, no, no Estoy verificado Perfecto Sí, sí, sí ¿No hay nada de venganza En ese aire En ese tweet? Usted lo leyó Atentamente Una vez recién ¿No? Sí, sí ¿Quiere leerlo de vuelta Para que usted Se dé cuenta? Yo lo leí mil veces Antes de venir al aire No entiendo la pregunta Entonces ¿Quiere leerlo al aire? ¿Lo leemos juntos? El hecho de aclarar Desde el principio Sin venganza ¿Y al final cómo termina? Sin venganza Con justicia Sin venganza Con justicia Y el hecho precisamente De aclarar dos veces Que es sin venganza ¿Es porque los demás Aluden a una venganza Del kirchnerismo? No, porque mucha gente Habla de El ministerio de la venganza Porque Alberto habló De la palabra venganza Que le vamos a meter presa Solamente a la palabra venganza Nada más que por eso Definitivamente hay gente Que ha cometido Delito Que ha hecho mucho daño Más allá de Las circunstancias En lo que Signifique ese daño Y ese delito La palabra no Nunca será venganza Sino que será Memoria Verdad Y justicia El peronismo Siempre se ha Digamos desarrollado Dentro de Lo que es Las instituciones De ninguna manera Se han vulnerado Digamos Los derechos Y las garantías De las personas Como se han vulnerado En el gobierno de Macri Que han sido De forma Más alegosa Armando causas Con situaciones Que son Pero sí Miles Con abogados Truchos Fijales rebeldes Creo que vivimos En el gobierno de Macri Que todavía está Hasta el 10 de diciembre El peor gobierno En cuanto a lo que es La institucionalidad Sobre todo La justicia Bueno de hecho En los últimos Perdón En los últimos meses Ya se vio que Algunos jueces Fueron Algunos funcionarios Que estaban presos Los dejaron libres Algunas causas Que estaban muy muy grises Ya las Por ejemplo Declararon Falta de mérito Para algunos casos Están como Ordenándose un poco Los muchachos En la justicia Más allá De eso Yo no me refería A lo que puedan hacer Ahora por conveniencia Política No a lo que es El derecho Y lo que es la justicia Que no puede De ninguna manera Armar una causa Desde un punto De vista ilegal Por ejemplo Para poner un ejemplo Con la causa cuaderno El nombre que indica Es del batallón 601 Creo Centeno Centeno Que comete un acto Antijurídico Dándole A un hombre Se llama Ovasigalupo Ovasigalupo No sé cómo es El nombre realmente Ovasigalupo Ovasigalupo Ese es un hecho Es un hecho civil O que le da custodial Algo a alguien No se lo da Para darlo a publicidad Ese hombre Espacialupo Seguramente Leyó Y después Buscó otra persona Que fue el periodista De la nación Ese hecho también Es un hecho Que el periodista No puede Bajo ningún punto De vista Decidir Per se Que hacer Con esa información Y transformarla En una causa Con el fiscal Que él desea Hay hechos Ilegales Que son tremendos En la justicia De Macri Y eso Es a lo que me refería Sean jueces Sean fiscales Sean operadores O sean periodistas O sea quien sea Que haya cometido delito Debe ser investigado Con el debido proceso Con las garancias De delito En juicio Pero de ninguna manera Puede quedar impune Porque me parece Que han puesto Gente presa Y eso no tiene O sea Por lo menos A mi criterio Perdón Dios solamente perdona Pero deben ser juzgados Deben ser juzgados Totalmente acuerdo Con usted En que todo delito Debe ser juzgado Después bueno Hay que ver Cuando la justicia Decide que esto Es un delito O no Le llamó la atención Que La justicia decide Que es un delito Cuando se inicia Una causa Y se investiga Lo que la justicia decide Es si una persona Es culpable O inocente Con una sentencia firme Pasada en autoridad De cosa juzgada Correcto Por eso todos Tienen principio de inocencia Correcto Absolutamente todos Inclusive Que es un delito Que es un delito Que es un delito Que es un delito De la causa De la causa De los cuadernos Acaba de nombrar A los próximos Investigados En la justicia Doctor Perdón Acaba usted De nombrar A los próximos Investigados Por la justicia No 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 Son Yo le acabo de nombrar La falta de institucionalidad En el armado De lo que fue La justicia Macrista La justicia Macrista Armó causas En forma ilegal Desde el punto de vista De la AFI Desde el punto de vista Del Poder Judicial Y desde el punto de vista Mediático Esto está a la vista Está el fiscal rebelde Porque hay un abogado Que decía Que era de la CIA Que no era abogado Porque hay un hombre Que decía Que había puesto En la parrilla A cocinar A unos cuadernos Que después aparecieron Eso le iba a decir Que aparecieron Días después De las PASO ¿Cuál fue su primera Sensación Reacción? No, no, no No tenía Yo sabía que los cuadernos Estaban desde hace mucho Desde hace mucho tiempo Porque entendí Que siempre Lo acá se guarda Por si sale a mal El laufer Esto fue parte del laufer Que hicieron en Brasil Que hicieron obviamente En Ecuador Que hicieron con Lugo En Paraguay Que intentan hacer Con Evo siempre Y que obviamente Intentaron hacer Con Macri Aquí en Argentina Para congelar Un neoliberalismo Latinoamericano Algo que no pudieron Porque del otro lado Se encontraban con Cristina Muy simple Esta situación De la UFEL Es la guerra judicial Traducida Algunas personas Se ponen de acuerdo Para que la oposición Faya presa O para que la oposición No puedan volver al gobierno En este caso Nacional y Popular La oposición era El gobierno nacional y popular En Argentina Y algunos funcionarios públicos De los cuales Algunos están presos Porque corresponde Que estén presos Y otros Creo yo Que tienen Misiones preventivas Ilegales Un intento de Irursum Es otro Que seguramente Va a tener que dar Algún tipo de demostración De que no ha cometido Mal desempeño Ante El consejo De la magistratura O sea Nosotros Por lo menos En lo que a mí Me corresponde Como abogado Informar Es que Los resortes De cada una De las personas Que han cometido Errores Delitos O mal desempeño Son los órganos De control Y el mal desempeño Será consejo De la magistratura Como lo hizo Macri Con algunos jueces Anteriores Y si No es Un mal desempeño O cometido un delito Como puede ser El tema De Stornelli Terminará siendo Juzgado Obviamente Por un juez De la nación Con su principio De inocencia Intacto En libertad Como corresponde A que se declare La sentencia firme Y si la sentencia Tiene una pena De decisión Bueno La tendrá que cumplir Dalbón Hace Dos días Creo La Vicepresidenta electa Pidió autorización Para viajar A Cuba Yo pregunto Esta situación Desde el total Desconocimiento jurídico Se lo digo No tiene que terminar Cuando ella suma El 10 de diciembre Es decir No puede ser Una vicepresidenta En ejercicio Que tenga que pedir Permiso a la justicia Cada vez que tenga que viajar Me parece que es Un poco raro Irregular No, 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 no Acá hay igualdad De la ley O sea Por más que sea Vicepresidenta Se tiene que presentar En tribunales Así lo hemos Hablado Y así será En cada una De las circunstancias Es una persona Que se ha presentado En un día Ocho indagatorias Ha estado A derecho Siempre Quisieron tener Una foto Y quisieron Pensar Aunque con Cristina En un juicio También hemos podido Ser reelecto Y yo como le digo Y yo como le digo Si hay otro tuit Usted lo puede buscar Más arriba Del que leyó Creo que Como Oropi Fue Mariscal Sin lugar a dudas De la derrota De Mauricio Mar El remedio Fue peor Que la enfermedad Como se dice A veces Una frase hecha Pero yo creo Que ahí La sociedad Se empezó a dar cuenta De todas las patrañas De que había un principio De inocencia Que realmente existe Que no se puede Cuestionar Ni siquiera televisivamente Hablar de jefa de la banda Hablar de que Ella y sus hijos Son tal cosa Ni la mafia Se mete con los hijos O sea Acá se metieron con los hijos De Cristina Y hablando De lo que usted me preguntó Ella cada vez Que tiene que viajar Le corresponde Como a cualquier persona Pedir permiso No porque sea vicepresidenta Va a tener Perrogativas De ninguna manera Siempre, siempre Vamos a pedir permiso A todos los juzgados Y siempre va a viajar Con ese permiso Diciendo El día que sale El día que vuelve Y dónde va a parar ¿Usted sigue siendo El abogado En algunas causas de ella? Sí, sí Yo soy el abogado Y el asesor De lo que es La figura Y la imagen De Cristina Desde el año 2016 Que fue lo que quisieron Destruir los medios Bueno Obviamente no pudieron Porque no solo Llegó a ser vicepresidenta Sino que además Eligió a Alberto Fernández Como el llamante presidente De la República Argentina Siendo Alberto Fernández El presidente Y Cristina la vicepresidenta Pero usted Con una relación Más estrecha Con Cristina Ante una orden O una política Mejor dicho Presidencial Que sea contraria Al sentir O al pensar O al pensar O al pensar de Cristina ¿Usted a quién A quién sigue? No Yo no soy un soldado Yo tengo independencia Soy un hombre libre Totalmente Pero No tengo que obedecerle a alguien Yo no le obedezco a Cristina Al contrario Cristina me obedece a mí Pero a Cristina le digo Lo que tiene que hacer jurídicamente Y por supuesto Que yo no tengo que obedecerle a ella Es al revés Acá El tema de De la obediencia Yo no le debo obediencia a Cristina Todo lo contrario Es al revés A veces Le digo Cómo tienen que hacer Las cosas Y le doy Punto de vista Vio que a veces Podemos discutir Puntos de vista Por supuesto Que hemos discutido Muchos puntos de vista En relación a algunas causas En relación a algunas situaciones Más que nada Las que derivan De lo que fueron Las difamaciones A ella Y a sus hijos ¿No? ¿Y qué discutían ahí? Vio que muchas veces A los médicos Se les preguntan Si un político O un presidente Es un paciente fácil O medio difícil En este caso Ella como clienta Es más bien difícil Y más siendo abogada ¿No? Le discutía mucho Por ejemplo En este tema Que usted hablaba De los hijos Usted Tengo entendido Por favor Corrízcame Si estoy equivocada Usted quería ir más a fondo Y ella no tanto En realidad Sí Ella No tiene rencor No tiene Absolutamente No le da entidad A circunstancias Que yo sí Le doy entidad Como fueron Los insultos De la Nata Que se va a terminar Como una vieja Arañando el olvido Como la mierda Que fue Yo no sé Dónde está la Nata En este momento Pero sí sé Dónde está Cristina Creo que en el olvido No está Porque ha sido electa Y es la vicepresidenta De la Nata La vicepresidenta De todos Los argentinos Y esas cosas Bueno Yo me las acuerdo Pero ella no le da entidad En ese sentido Y a veces Dice No Ya está Como diciendo No te preocupes Gregorio Es una niñidad Al frente De lo que De lo que nos queda Como hacer Para la gente Que menos tiene Para el hambre Para la emergencia Yo insisto En que De alguna manera Las personas Que han lastimado La figura de Cristina Y las que han Soledado La Ese tratar De demonizar A Cristina Tiene que pasar Por lo que Obviamente Corresponde Que esta justicia Es una cuestión Simplemente De sentido común Después por supuesto Las cuestiones personales Y si más La que decide Va a ser Cristina Ahí no decido yo Si yo que decide ella Una de las últimas De Albón Hablando de Usted antes Nombraba Algunas personas Que serían O partícipes O de haber armado Alguna causa Sean jueces Fiscales No, no, no Lo nombré Pero están en un juicio Sí, sí, sí No, correcto Sean jueces Fiscales Periodistas Sí A una de las Que se las nombró Como también Digamos Artífice De mucha De la información Que fue en los juzgados Esa Elisa Carrió Que casualmente Acaba de renunciar Con fecha Marzo Del año que viene Sin fueros Se queda Por lo tanto ¿Usted cree Que será citada En alguna causa De estas? Mire, Carrió Está imputada Junto con Oliveto Creo En la causa De Dolores Pero eso desconozco Porque Cristina No está En esta causa Yo lo que le puedo Contar Es de las causas De Cristina Todas Las que lleva a ver Al inclusive Y las que De algún modo Asesoro Pero nada De las causas Que puedan estar Funcionarios De Cristina O Compañeros De Cristina La verdad que en eso No 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 tengo acceso Y no Sería serio Que yo le conteste Sobre una causa Que desconozco Lo que sí sé Es que creo Que Carrió Está imputada Junto con Oliveto Dentro de lo que Es la causa De Dolores Por lo que dicen Los medios Pero no por lo que Yo tenga Digamos Jurídicamente leído Porque es una causa Que no la he visto Correcto Así como A veces Pretendía O pretendo Que los medios No digan cosas Que no son de Cristina Usted no quiere repetir eso Claro Claro Tampoco podría Adjetivar la Carrió Ni decir Bueno va a tener que pagar A la policía No, no, no Estoy convencido De que De que no hay que hacer Lo que le hicieron a Cristina Es muy triste Es muy fuerte Fue casi violencia de género Lo que le hicieron Porque La difamaron por todos lados Sobre todo mediáticamente Después Judicialmente La allanaron De domicilio Le rompieron las casas Los tres Los tres allanamientos Eran cantados Porque los tenía que Autorizar el Senado Una idiotez Que terminaron Por supuesto Los tres allanamientos Negativos Le hicieron hacer las huellas En Río Gallegos Y después volver A hacerse hacia Buenos Aires Y después volver A Río Gallegos Lo hizo Le tomaron Noche indagatorias Le persiguieron A la hija Me parece Que todas estas cuestiones Yo no quisiera Que la viva Carrió Que la viva Juan Pérez Me gustaría Que nunca más Queremos a una persona Que le dé los derechos Descalza en su casa Con una mano en el corazón Me está diciendo eso Son realmente horribles Doctor Con una mano en el corazón Me está diciendo Que no le gustaría Que Carrió viviera eso No No, no Ni Carrió ni nadie No, no De ninguna manera Ni Macri Ni nadie Mire Si hay alguien Que puedo yo decirle No que tenga alguna cuestión De sentimiento Pero alguien A quien no respeto Por su investidura En el sentido De respetar Es a Laura Alonso Laura Alonso Es una persona Que sin ser abogada Se le hizo un decreto Para que sea La titular De la oficina anticorrupción Laura Alonso Hacía tuit Diciendo cuando Estaban juzgando Amado Vudú Que vaya con una muda de ropa Porque se le iban a llevar Para eso Si, si, si Que no iba a investigar Causas que involucrar Al gobierno de Macri También Y después dijo Que no iba a investigar Al gobierno de Mauricio Macri Que en realidad Es para eso Bueno Por eso no la respeto Ni a Laura Alonso Que es una persona Que realmente desprecio Ni a Laura Alonso Quisiera que le pase Lo mismo que le pasó a Cristina Ni a Amado Vudú Que le lean los derechos Ni que los disfracen Y le pongan cascos Y llamen a todos los medios Para que vean Como los bajan De los camiones A nadie A nadie Le deseo Que le pidan plata O que le pidan Que abren de Cristina Para ir preso O para que hagan libertad Como hizo Espermel Con algunas personas A nadie le deseo eso La idea Del próximo gobierno Donde hay un profesor De derecho penal Como presidente Y donde hay Una vicepresidenta Que ha sido Fulminada Difamada Intentaron Pero no pudieron Por su solidez Según hablamos También Por la solidez Que tuvo Todos los que le acompañaron Sus afectos No creo que le pase A nadie más Al contrario Al contrario Yo quisiera que todos Tengan La posibilidad De ser defendidos Si miren lo que le hicieron A Beraldi Que lo sacaron De adentro Del allanamiento De la calle De Uruguay Si me acuerdo Lo escucharon Esas cosas Yo Lo escucharon Acá de la mañana A su abogado Yo quisiera No quisiera Debería Estar el abogado Mirando lo que están haciendo Eso es lo que pretendo Y lo que pretendemos En general Los hombres de bien Y los hombres de derecho Que no pase Que no vuelva a pasar esto Por eso Cuando usted empezó Con el tema De la palabra venganza Creo que esto Se aclara De alguna manera Con esta charla La idea es Que no le pase Nunca más a nadie Que hay alguien Que pueda hablar De venganza O que pueda hablar De cuestiones Que tienen que ver Con la institucionalidad Dada vuelta Digamos Con cuestiones Que son hasta Inconstitucionales Como nombrar Jueces por decreto Como premiar A personas Que están bajo proceso A Chocobar O cuestiones Que tienen que ver Con una simple frase De Macri Si estos jueces No están bien Pondremos otros O decir Este ya hizo varias Por Ramos Padilla Estas intromisiones Del poder ejecutivo Al poder judicial Están prohibidas No por la Constitución nacional Están prohibidas Pero no Tenés que ser abogado Para saberlo Tenés que haber hecho Instrucción cívica Entonces me parece Que es tan sencillo La interpretación De la no interferencia Y de la independencia De los tres poderes Del Estado Teniendo un profesor De derecho penal Como es Alberto Y que conoce La constitución nacional Yo creo que vamos A tener instituciones Independientes Si tenemos instituciones Independientes No va a poder haber Ningún tipo de venganza Porque la institución Del poder judicial Es independiente Al poder ejecutivo Que ha sido electo Ojalá sea así realmente Y respetemos Que es lo que dice La constitución La independencia De los tres poderes Yo creo que hay algún acto De venganza O inconstitucional O que tiene que ver Con alguna cuestión Que Alberto Fernández Erra Se equivoca O algún juez Erra o se equivoca La voy a hacer saber Fuertemente Tal como pidió Alberto Alberto y Cristina Decírselo Y decirle Que lo que está haciendo Está fuera de contexto Está fuera de la ley Constituye un delito O que realmente Es un mal desempeño Como poder ejecutivo nacional Y lo mismo Con el poder judicial De la nación Esto no puede seguir así Tenemos que tener Gente perroba No podemos estar Con un hombre Como Vanadio Adentro de la justicia No se puede tener Un fiscal rebelde Que realmente no No se presenta Y que sigue En otras causas Solicitando prisiones Preventivas Es una vergüenza Es una vergüenza Entonces Lo único que uno pretende Es ya que tenemos Un presidente Que da clase en la facultad En la Universidad de Buenos Aires De derecho penal Y que más o menos Conoce lo que es Un principio de inocencia Que por favor El día de mañana Cuando tenga que Administrar Lo que es El gobierno No se meta Con el poder judicial De la nación Y que cada vez Que tenga que decir algo Que tenga que ver Con alguna cuestión De la coyuntura Que diga algo Que tenga que ver Con las funciones De poder ejecutivo Y no como hizo Macri Que habló de No sé De Tocobar De jueces Que mandó A operadores políticos Como a Angelicio Papi Rodríguez Simón A decir A este Me lo sacás Que mandó a apretar A Rosansky Con el ministro Garabano Que le repito Lo dije varias veces Fue el peor ministro de justicia De toda la historia Un hombre que no No conoce Que realmente Iba a pedirle A los jueces Que renuncien Todas estas cosas No tienen que volver A pasar Por eso yo hablo De que la venganza Jamás va a estar En la cabeza de nadie Por lo menos En la cabeza de alguien Que estuvo cerca De Cristina Durán Dalbón le agradezco muchísimo Esta comunicación Y además que hayamos Terminado bien Porque empezamos Con un poco de tensión Con este tuit de venganza Usted estaba ahí Con la guardia El tema era que El tuit decía Venganza dos veces En eso tenés razón Que no lo quiero ratificar O sea Quiero que la gente entienda Que lo que menos queremos Es venganza Que lo que más queremos Es justicia Un saludo enorme Y una vez más Gracias por atendernos No, por favor Hasta luego Beso enorme Gregorio Dalbón Abogado Con quien hemos tenido Una extensa charla Ya venimos En la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires www.legislatura.gob.ar Los productores De la provincia Llegan al mercado En tu barrio Para ofrecerte Productos de calidad Y a precios Más accesibles Ingresa A www.gba.gob.ar Barra Mercado En tu barrio Para buscar el más cercano A tu casa Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más En Laboratorios En Laboratorios Vagó Conocemos el valor De nuestras raíces Y recursos Somos una empresa Argentina Y llevamos la innovación Y la calidad De nuestros productos A más de 50 países De todo el mundo Laboratorios Vagó Ética Al servicio De la salud ¿Sabías que en la ciudad Con la historia clínica electrónica Los médicos De todos los centros De salud Cuentan con tus estudios Clínicos Para que puedas Atenderte mejor Y más rápido Para saber más Chateá con la ciudad En Whatsapp 11 50 500 147 Vamos Buenos Aires Sabes que hay detrás Del agua potable Hay historia Hay tecnología Hay esfuerzo Hay compromiso Hay planificación Hay servicio Hay salud AISA Juntos seguimos haciendo Un mejor lugar donde vivir Ministerio del Interior Obras públicas y vivienda Presidencia de la Nación Ahorren tus compras Con las tarjetas del Ciudad Todos los lunes Tenés 25% de descuento En supermercados Coto Y todos los martes En supermercados Día Con un tope de reintegro De mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online Y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad Te quiere ver crecer Promocionalidad para la República Argentina Desde el 1 del 9 del 2019 Hasta el 31 del 12 del 2019 Con tarjetas de crédito Para más información Consulta en bancocidad.com.ar Con forma de 900 Enseguida para 2017 TNATA y CFTV incluidos 0% fijo El producto ofrecido Corresponde a la cartera de consumo Bueno, seguimos Con muchísimos más puntos de impacto Y antes de ir A nuestra próxima entrevista Les quería recordar Bueno, dentro de todos los saludos Que tuvo el presidente electo Por el triunfo En la elección del domingo Ustedes saben perfectamente Que hubo uno Que se negó A saludar Que es Bolsonaro Lo cual me parece Desde el punto de vista Protocolar Patético No contento con esto El canciller Brasilero Dijo que las fuerzas del mal Lo eligieron Alberto Fernández Y me parece que Sinceramente Nuestro canciller Forí Que es nuestro canciller Hasta el 10 de diciembre Es más allá De un partido político Forí es nuestro canciller Hasta el 10 Y Alberto Fernández Va a ser el presidente De todos los argentinos A partir del 10 Habría que defender Un poco la investidura Presidencial Es decir Defendernos a nosotros Como país Y no permitir O llamar la atención De un mandatario Extranjero Y su canciller Que tengan Tan maleducación Con nuestras Figuras presidenciales Eso sin entrar En el grosero Tuit que publicó El hijo de Bolsonaro Un verdadero Maleducado Y violento Lo dejamos Eso para otro capítulo Antes De Digamos De terminar El programa de hoy Quiero también Hay otras cosas En nuestra Argentina Hemos dedicado Casi todo a la elección Desde ya Haciendo Un panorama De cómo estamos Y de cómo venimos Pero ustedes saben Que hace unos días Hubo un crimen Que No pasó Desapercibido Desde ya Pero después Medio como que No se habló tanto Tiene que ver Con Una persona Que estaba en su camioneta En Quilmes Lo Le dispararon Tres veces No resistió Llegó al hospital Muerto Y luego Se sabe Que este era Un Financista Un llamado Cuevero Que además Era socio de otro Que ha desaparecido Tal Díaz Hace Unos años Y queda Un tufillo raro Uno no sabe Qué pasó Ajuste de cuentas Quién está detrás De esto Bueno Hay algunos Que están investigando Este tema Y estamos en línea Por ejemplo Con Virginia Messi Que es periodista Y además Autora Del libro Narcolandia Virginia María Eugenia Saluda Muy buenas tardes Y gracias por atendernos Hola ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien Me alegro Virginia ¿Qué pasó con este crimen? Pareciera que es una seguidilla A ver Contame Es como Un crimen Como bastante importante No se diría Del nivel Del crimen De la Uchon Viale La Uchon Viale Era un agente De la SIDE En la mano derecha De Jaime Struzzo Y en una Causa Por Un robo de propiedades Le lesionan a la casa Y lo matan El grupo Era la mano derecha El número uno De la SIDE Esto viene en esa línea Pero No No es en esa De esa categoría Pero es muy importante Porque eran socios del hijo ¿No? Del la Uchon Claro Él era socio Es decir Cuestini Que es la persona Que ahora asesinan Era socio Del hijo del la Uchon Viale Tenían dos oficinas En el mismo edificio Es un edificio En el que entra Hubo días Que desaparecen en el 2015 Y no se lo ve salir A sus días Le había cambiado Cheques A Daniel Estefanini Que también desaparece en el 2014 Sí Pues es un personaje De esos oscuros Del centro de la Matrix Digamos Sí, sí Es un tipo Que lavaba dinero Cambiaba cheques Trabajaba para Bandas Nortu Pero a su vez Pasaba información A los servicios de inteligencia De distintas fuerzas Hace unos meses Un año Una vez así Como que perdió protección Y empezó a Declaró como arrepentido Puntualmente en una causa Y a su vez A pasar información Y Algunas de las personas Seguramente que cayeron Por Por testimonio de él Lo debe haber encontrado Es Es llamativo A él le habían ofrecido Un Usted El programa De protección De testigos Él la rechazó Esto no es llamativo Porque Él Se reunía con gente O Hacía movimientos Que no puede estar Estudiado Además por ahí Algunos de los que Lo iban a proteger Él le había Sido socio Denunciado Claro Bueno Dijo que no Él le contendió Seguridad privada Para el ator Lo que él se explica Muy bien Es como que Él creía Que no lo iban a matar Todo para pensar Que sí Porque por ejemplo Él era millonario Tenía mucha plata No tenía Un auto obligado Que es lo Lo básico Mínimo Porque si vos Te fijas En la foto Del Audi Está con la ventanilla Cerrada Y los balazos Perforan La carrocería Y la ventana Si hubiera tenido Un auto obligado Se hubiera salvado Si hubiera tenido Custodio Se hubiera salvado El custodio No estaba ahí Con él No, no Porque Él particularmente No tenía custodia Porque Es un tipo Que se reúnen Con gente Que hablan con gente Que se mueven En lugares En donde no pueden Tener testigos O que ellos Después manejan Qué información Pasan o no Pasan En los diversos Servicios de emergencia Para los que trabajan Entonces Son personas Como bastante oscuras Que el tiro Pueden ir por cualquier lado Literalmente Una ejecución Es decir Ahora ¿Por qué causa? Tiene demasiados enemigos Y demasiado ruido Y demasiado negocios Y demasiado Que están de los dos lados Del mostrador ¿No? Ahora Virginia Dentro de las cámaras Viste que hay En las calles Que está lleno ¿Se pudo captar Alguna imagen Del agresor? No sabés Yo no me concentré Tanto en el mecanismo Hay testigos Que dicen Más o menos Los clientes Que va un joven Que lo balea Que se sube Una otra Que se va Y se calcula Que en la marcha Le pararon Un auto adelante A mí Yo hago Más bien Investigaciones Que tienen organizado No me preocupa Tanto la mecánica De cómo fue Sino Ver qué pasó Sí La mecánica Puede ser La básica Se cortan un sicario Se cortan el paso Se acercan Y se van Y se escapan Vos querés ir más al fondo Desde ya Y sí Digamos También entra Tenía cierta relación Medio complicada Con la policía De Quilmes Esto pasa en Quilmes Entonces Hay muchas cosas Para analizar Y a su vez Entender A Diego Guastini Es entender Muchas cosas Cuando reservado La silla Vita negra Lavado de dinero Mula con dinero Cómo se manejan En el que empujaron Saldarriá Que lo interceptan En Barrio Norte Todos fueron a plena luz del día Porque el clima y el cariño Tiene eso Que no parezca un accidente No les importa Que parezca un accidente Al revés Quieren que Que se entienda Que es un mensaje Dice Le decís arriba la mano Le robás el celular Le robás el auto Le dejás a tres cuadras No, no, no No les importa Le cruzan la moto Lo matan A calazos Se van Tienen claro Qué es lo que Qué es lo que pasó Que nadie se quepa Tú No sé lo que pasó Por eso El plena luz del día Es parte No es pese a qué Es la plena luz del día Es porque es la plena luz del día Exactamente Te entiendo Esa es la diferencia Totalmente Totalmente Virginia Lamentablemente Llegamos a las cuatro Tengo que Ya termina el programa Pero me encantaría Poder seguir esto Porque Me imagino que esto Tiene correlación Con otras causas Y habría que ver ahora Si alguna de las causas En las que estuvo declarando Este hombre No se caen O bueno Investigación que seguramente Estarás haciendo No tiene por qué Cárcel Pero hay que ver ¿No? Sí, sí, es igual Su testimonio Vale Más allá de que lo hayan matado Perfecto Virginia Yo te agradezco un montonazo Perdón por este poco tiempo Pero me parece que es interesantísimo Poder seguirlo en la próxima Si estás de acuerdo Dale, genial Me encantó Un beso enorme Mil gracias por atendernos Gracias Era Virginia Messi Periodista Bueno, autora de este libro ¿No? Narcolandia Interesantísimo Lo que decía realmente Bueno, me pasé No, me pasé directamente Ya está No estoy Me voy Hasta dentro de una semana Próximo miércoles a las 15 Mucho más Punto de Impacto Chau, gracias Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Transmite LRI 225 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 Gracias.